Ahora sí se escucha, ahora sí se escucha, vamos a ver, buenas noches, a quien esté por ahí viéndome, ¿cómo están? Estamos conectando aquí en vivo, parece que ya estamos aquí. Entonces, no se hagan gachos, si escuchan que algo se oye mal, la guitarra se oye muy bajito, una pista o algo, háganmelo saber en el chat, si algo no se escucha, y aquí estoy monitoreando, pero parece que todo está bien, ¿no? A ver, quiero empezar con un chancito, a ver qué les parece esto, ideas que se ocurren, improvisación, ¿no? A ver, quiero empezar con un chancito. 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 A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Pues bien, gracias por estar aquí, chicos, a este live de YouTube. Creo que se dan por acá una vuelta. Buenas noches a los que estén conectados. Este... Muchas gracias a los que están por aquí viendo. hoy les traigo varios temas estamos cerrando el año señores con la guitarra, ya estamos cerrando otro año lleno, lleno, lleno de mucha música de mucha enseñanza musical y pues hubo cosas padres, los talleres los cursos, las clases individuales grabé salió un EP entonces pues hay cosas interesantes que la verdad estoy contento porque pues estamos otra vez creciendo después de esa pandemia tremenda que nos dio en la torre a todos los que nos dedicamos a esta noble profesión pues ya estamos otra vez un poquito más en el medio y pues falta tocar entonces hay que buscar también tocar pero bueno, contento porque hemos aprendido mucho este año en la parte didáctica, muchas gracias a todos los que han estado siguiendo el canal los cursos y todo lo que está les agradezco muchísimo, infinitamente este, y pues dado a todos los cursos que se han dado que voy creando que se me van ocurriendo y que estoy viendo la manera de hacerles cosas prácticas para que se lleven les traigo un nuevo curso y hoy les quiero platicar de qué se trata esto, ¿no? este, y seguramente van a aprender algo hoy esta noche eso es seguro este y platicarles también varias cosas que he estado ahorita tocando pero quiero cambiar un sonido un poquito más más este, light vamos a ver ahí mira este, no es cierto es este eso suena muy feo es este ah, sí ahora sí suena suena decente, ¿no? más bluesero en el asunto ok muy bien chicos este pues miren les quiero enseñar varias cosas hoy quiero primero enfocarme en lo que más nos interesa que es la guitarra déjenle bajar un poquito entonces de acá está un poquito muy brillosa pues ahí ahí creo que se ve mejor ¿sí? platíquenme en el chat desde dónde desde dónde me están viendo saludos desde México desde dónde me andan viendo cuéntenme platíquenme en el chat y vamos a escuchar un poco de guitarra, ¿no? pentatónicas ok tenemos este grandioso tema este que justamente es por lo que decidí hacer este nuevo curso hacer seis clases para que exploten las pentatónicas con recursos básicos les voy a dejar bases que les va a ayudar a que exploten esto este tanto para la improvisación como para la creación musical o inclusive arreglos musicales, ¿no? hasta el funk inclusive, ¿no? este porque se subestima mucho esta escala realmente esta escala está muy subestimada porque se piensa que nada más al tener cinco notas pues ya ya es todo lo que voy a tener ahí, ¿no? y la realidad es que no con esas cinco notas podemos hacer mucho lenguaje mucho más y se puede fusionar también también de muchas 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 muchas, muchas, muchas maneras yo te voy a mencionar algunas normalmente el acercamiento primero de la pentatónica pues ya lo sabemos muchos, ¿no? que es normalmente esta vieja posición, ¿no? que es la posición con la que la mayoría empezamos y podemos empezar a tocar solos, improvisación, ¿no? esta escala pues se hace muy nuestra, ¿sí? y está bien es una escala fácil de tocar con mucha musicalidad que se le puede sacar como está acomodada, ¿no? desde donde la toquemos con la segunda o primera cuerda pues bueno tenemos esta musicalidad punto número dos que es importante esta escala que aparte la puedo hacer mayor o menor en la misma posición aquí la tengo en tónica de la en menor para un la menor pero también podría tocarla para do mayor pero también podría tocarla para do mayor un modo menor y un modo mayor entonces aprenderse una sola escala de estas te estás aprendiendo realmente la puedes utilizar para dos modos de entrada, ¿no? y eso es todavía como un inicio muy interesante si la estoy tocando en menor empiezo por acá y este la sería su tónica si la hago mayor que sería el do de acá que sería un do mayor empiezo acá pero aquí queda la tónica ok, entonces ahí la tendríamos en dos modos eso es lo primero que aprendemos luego muchos seguramente les pasa y me pongo en sus zapatos porque seguramente a mí me pasó como a muchos de ustedes la extendimos un poquito nos damos cuenta que podemos extendernos a lo mejor por acá para atrás, ¿no? puedo acercar un poquito más a la cámara o la extendíamos para la derecha ya extenderla ya es bastante bueno nos damos cuenta de hecho que tenemos varias octavas o sea, lo mismo que puedo hacer aquí lo puedo hacer acá lo puedo hacer acá en tres octavas mismas notas prácticamente la do, re, la, do, re, la, do, re tú puedes hacer la misma frase en tres puntos diferentes y ya empiezas a extenderla eso es lo segundo que normalmente hay que empezar a entender de la penta entonces también pues esas cinco notas no las vamos a distribuir nada más en una sola posición se distribuyan en cinco posiciones que es muy importante tenerlas tengo en mi canal el video de las cinco posiciones pentatónicas búsquenlo si no busquen el que sea pero apréndanse esas posiciones porque ahí lo que hace es que podamos también fusionar esto de una manera horizontal muy padre por cierto si tienen preguntas de la guitarra déjanmelo ahí en los comentarios no me han llegado comentarios todavía pero me gustaría de responder sus dudas de lo que quieran y con todo gusto muy bien vamos a continuar entonces bueno eso sería así como que el segundo punto este tener tener a tener a tener en cuenta dentro de varios que siempre vamos a tener que estar teniendo ahí este que se llama en cuenta para que esto funcione entonces este así como básico pero la pentatónica tiene más funciones aparte de ser una mera escala para improvisar puede tener diferentes intenciones también y con esto podemos sacar diferentes motivos o canciones y canciones de todo podemos buscar hacer a lo mejor un riff con la pentató y esto y esto lo puedo expandir aparte porque como tengo cinco posiciones acá puedo expandir desde donde sea ya saqué otro riff se me están ocurriendo ahorita sobre las notas de la pentató puedes buscarlo si nos vamos horizontales en la pentató y también abajo pues también horizontales aparte de que tengo la pentató la tengo la puedo tener atrás adelante y más adelante todavía o sea así como tengo una posición completa o acá también las puedo tener así en dos cuerdas que es como normalmente se juega mucho también eso es lo otro expanderlas saber cómo manejarlas para poderse mover un poquito en esa improvisación entonces esto se vuelve muy hermoso porque si tenemos por ejemplo una pista vamos a poner tantito aquí algo y tenemos de entrada esta distribución pues ya vamos a tener diferentes movimientos pentatónicos entonces vamos a escuchar esto fíjense bien un 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 fíjense bien entonces bueno función de escala extendida y lo otro que hice ahorita al final es lo que me gusta mucho de la penta que puedo hacer este tipo de arreglo y esto es un uso que casi no se le da a la penta actualmente porque nos creamos que es una pura escala entonces de dos intervalos también podemos crear también este tipo de juegos y son notas pentatónicas porque estoy sobre por ejemplo la primera posición en las cuerdas del medio la tercera y cuarta cuerda luego en la segunda posición pues tengo ahí dos ¿no? la otra tercera cuarta quinta eso sería tenerlo como escala lo que hago es que en vez de tocarlo como escala junto las notas estas dos con esta entonces las junto en vez de tocarlas las junto suena bonito eso es otra función pentatónica que les invito mucho a que la exploren les voy a ayudar mucho juntarlas porque eso lo llevas a diferentes cuerdas yo me divierto mucho con las agudas normalmente me gusta mucho esto como para este tipo de movimientos de aquí salieron canciones icónicas como la que subí hace poco de Van Halen la de sale de este tipo de combinaciones de este tipo de combinaciones que están sobre una pentatónica cinco notas ¿no? ahí salen también canciones como no, la de la grunge sale de este tipo de aquí salió mucho rock ¿no? pues igual también puedo en vez de juntarlas tocando como hace rato que hice esto las junto en intervalos entonces puedo hacer un juego melódico ahí bastante diferente al que estamos acostumbrados ¿no? porque entonces esto puede sonar algo así ¿no? de aquí ¿no? esto me gusta todo ok ahora eso en esa cuerda hay otros este eso en esa cuerda ¿no? juntarlo por intervalos también te va a dar una sonoridad bastante bastante interesante ¿no? ya en cuestión un poquito armónica una función diferente a la que estamos acostumbrados esta la voy a enseñar mucho en este curso les voy a dejar muchas herramientas de cómo utilizarla y combinarla con otros acordes porque obviamente esto está sobre un solo acorde para su misma escala pero obviamente si cambiamos de acorde a escala pues hay que ver si realmente la puedo seguir metiendo o no y eso es importante saber bien cómo utilizarla ¿no? en un aspecto práctico en un solo acorde pues funciona así puedo estarla moviendo horizontalmente sobre el acorde que está atrás de la zona ¿no? y suena bastante bien ahora eso fue en dos cuerdas otra que me gusta mucho vamos a cambiarle en tono vamos a hacerlo en re y hacerlo en las cuerdas en la segunda y la tercera cuerda pero eso es por gusto del brillo de las cuerdas a mí me gusta mucho cómo suenan esas dos cuerdas ¿no? entonces verán ¿no? tenemos aquí por ejemplo esta pista en re menor en re ¿no? pero las dos cuerdas de la penta porque aquí estoy en la penta ¿no? pero lo vamos a hacer en intervalos también ¿no? segunda y tercera cuerda nada más subimos subimos jaja me recuerda a Beck en la penta ¡Gracias! Ok, vamos a explicar un poquito que estaba haciendo ahí, para que los que lo estén cachando, ¿no? Estoy sobre el tono de re Estamos en re, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy jugando sobre la penta ¿Dónde está la penta principal? Que siempre buscamos por acá, ¿no? Segunda posición, o sea, la misma que hicimos en la pero la recorremos a re, ¿no? Esta es la más común que vamos a utilizar Ahora la quiero en grave Pues la que más utilizo yo, ahí es la quinta posición penta, acá, ¿no? Esa uso mucho Me gusta, porque aparte me gusta mucho la sinergia que hay en estos trastes, entre el 7, 6, 8 Vaya, me gusta bastante ¿Cómo se escucha ahí esta escala, no? Entonces, yo estoy partiendo de esa penta Y estoy poniendo sus intervalos de las últimas notas de cada lado Se estoy haciendo esto Se oye fantástico si se dan cuenta Se oye bien bien padre Fíjense bien Ahí va, ahí les va esto Para que lo vean gráficamente Y no se lo queden nada más aquí Y lo estén cachando ahí al brazo Porque le cuesta más trabajo y es normal Este Por eso hay que acostumbrarse también a tocar con espejos Muy bueno Fíjense, ¿no? Primera posición Ahí está, ¿no? Siguiente posición Sería acá Siguiente posición Sería adelantito Un tono Siguiente sería este cacho de la penta Luego Nos adelantamos un poquito Volvería a ser este Y todavía un tono más arriba Entonces Pero aquí lo separamos Nosotros estamos tocando estas dos notas Luego estas dos notas Luego estas dos notas O sea, estamos Separando el asunto Para que, digamos Sea más fácil Entender esta parte ¿Ok? Entonces ahí lo estamos separando ¿No? Pero ahí suena Obviamente padre Cuando tengo la pista ¿No? Esto es una función pentatónica Porque en vez de tocar Cada nota Como sería O sea, por ejemplo Si esto fuera pentatónica Nos tocaría Estas cuatro notas juntas Estoy diciendo que Algo así, ¿no? Esta, ¿no? Cinco La del cinco La del siete La del traste seis Y la del traste ocho O sea, este grupito De aquí, ¿no? Y aquí la toco Interválicamente Ahí tendríamos esto Ahí tendríamos esto, ¿no? Esto es lo que hace especial Que suene Este, justamente Con la pista En re ¿No? Pero está en re Otra vez Puro re O sea, es un traste seis ¡Gracias! bastante bastante jugo, se le puede sacar a esto viéndolo nada más, desde esta parte bastante, bastante jugo muy bien chicos no sé si hay algún problema con los comentarios en live no me aparecen comentarios de ustedes me preocupa porque no sé si alguien está haciendo alguna pregunta que quisiera preguntar, ¿no? pueden checar bien la configuración ojalá y no no haya problema, por eso pero bueno, aquí seguimos espero que les ayude esto que estamos enseñando y bueno esto todavía lo podríamos complicar un poquito más si le metemos una tercera cuerda aquí, por ejemplo y aquí empezamos a formular diferentes intervalos aquí por ejemplo sería el clásico acorde de re, ¿no? pero aquí también podríamos generar otros intervalos sobre la penta porque ojo, tienen que ser notas de la penta, ¿no? por ejemplo acá estaría padrísimo acá este y fíjense lo voy a colorear un poquito más porque si no nos podemos hacer bolas entonces empiezo vamos a formular estos acordes sobre re entonces van a ser acordes un poquito más formulados acá, ¿no? porque esta nota no es de la penta aquí tengo un errorcito vamos a cambiarlo esto sería de la penta hoy tendríamos uno aquí tendríamos otro otro acorde vamos a pintarlo por acá ahí está aquí tendríamos otro acorde los estoy separando a propósito para que veamos dónde queda tenemos otro acorde el del diez es fácil porque aquí una vez metemos esta nota aquí sería acá y nos va a faltar ¿qué creen? nos va a faltar trastes vamos a tener que aumentar los trastes más porque este también queda acá quedan esos muy iguales si se dan cuenta de hecho esto ya es el traste quince pues ya es la octava del primero, ¿no? entonces ahí ya le estamos dando la vuelta entonces aquí tengo los otros dos tengo este de aquí ok este y tenemos este este de acá y tenemos este de acá entonces esto esto me va a generar unas sonoridades muy ahora aquí un ejemplo y ya tendría si no, tendremos aquí una sonoridad bastante interesante pero ya son tres notas las que estoy metiendo cómo y son notas de la penta nótese bien dónde está cómo son notas de la penta ok voy a tocar otra una pista pero quisiera algo más movido déjenme ver aquí tengo la toda la la backing tracks vamos a ver por cierto por cierto chicos hoy tengo una dinámica en lo que busco esta pista quien me diga cuál fue el guitarrista que murió en enero le voy a regalar uno de mis cursos online el primero que me lo diga en comentarios así que con eso voy a comprobar también si tengo comentarios comentarios en live ok entonces tenemos esta pista ok bien es algo más más sincopal ¿no? sobre eso que está ahí ¿no? espérame esta no está en re está en la no sé que estaba en re con eso me sonó raro la esta la que quería algo está mal esta es la buena ahora sí sobre este diagrama que estoy en re este presta como para un funky con un poco menos de este de overdrive y vamos a quitarle el delay pero esta para un funky le voy a quitar un poquito menos de ganancia listo ahí está entonces tenemos ahí esto que está sabrosón y podemos jugar un poco más de ganancia y vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿De qué está hablando? ¿De qué no era clase de guitarra? ¿Por qué me habla de Batman? ¿Quién es este tipo? A ver, ¿quién está escribiendo? Juan Espinosa. Buenas tardes. Gracias, Juan. Buenas noches, Juan Carlos Nogués. Oh, mira, Piro, de la banda Ritmo Peligroso. Qué gusto que me saludes, mi hermano. Gracias por el comentario. Muchas, muchas gracias, Piro. Gran vocalista de Ritmo Peligroso. Peligroso, uf, increíble banda con más de 40 años, tocando, tocando un verdadero rock latino, de a de veras. Este, no lo que dicen ahí, que si Café Tacuba o que si, na, 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 na. Ritmo Peligroso. Ahí se los dejo de receta. Y su nuevo disco, uf, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo. Si no han escuchado Ritmo Peligroso, de lo mejor que hay aquí en México. Este, de rock, la verdad, ¿no? Y siguen girando, me da mucho gusto. Este, ¿quién más? Mira, qué bonito. Esto ya está cortado un poco. Se escucha, cabrón. Ya, acuérdense que es internet. Pasa un ovni arriba de mí y ya se corta esta madre. Entonces, perdón, si de repente se oiga cortado. Este, si es eso, espero, estoy cargando el disco duro y en cualquier momento se me quema la compu. Lo que pasa primero. Este, ¿quién más por aquí? Oye, hay varios comentarios. Buenas noches, Juan Espinosa. Saludos, Alejandro. Alejandro Ramírez. Luz hasta Hidalgo. Gracias, Rafa. Qué chido. Horacio, saludos. Gracias, Oscar. Buenas noches, Oscar Ari. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas noches, profe. Saludos desde Perú. Daniel, gracias por conectarte un ratito, Daniel. Germán. ¿Sí? ¿Cómo va? Ja, 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 ja. Dice Oscar. Picante como para estar con la dama. Si tocamos con estos acordes. Sí. Ja, ja, ja. ¿Cómo no? Saludos, Julio Alberto. A ver, pregunta Alejandro algo. ¿Cuánta funcionalidad tiene la escala pentatónica que muchos menosprecian? Pero por no saber sacar todo el jugo que tiene y solo ir de arriba abajo y viceversa. Sí, es que tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, los acordes de Cerati. ¿Cómo era? Sí. Y suenan, suenan, padre. La verdad suenan padre. Este... Si queda Sotan, Trot, Re, se respetaría la misma figura. Ahora... Eh... Sí. Bueno. Si estás hablando en cambiar todas las cuerdas, pues... Este... Nada más hay que ver si no estás cambiando los intervalos, ¿no? Porque pues aquí tengo... Una quinta. No sé si... Porque hay varios drops de... No hay nada más uno, hay varios. Entonces depende cuál estés poniendo. La cosa es que busques los mismos intervalos, obviamente. Que aquí, cuando son juntos, son puras quintas o cuartas. Son puras cuartas. Esto es más fácil, ¿no? Félix, saludos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Eduardo. Bien, entonces, Rafa, ya te ganaste un curso. Exacto, es Jeff Beck. Fue el primero que comentó. Saludos, Ricardo. Qué gusto escucharte. Saludos, Alejandro, Omar y Carlos. Contestaron también, pero dije el primer comentario. Así que se lo voy a dar a Rafa, que fue el que preguntó, ¿no? Nunca pensé en usarla así. Sí, es que cuando lo descubres dices, ay, ¿a poco sí? Sí, qué chido. Ya estoy aquí viendo sus comentarios. Cientos. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que se me ocurrió verlo acá en el cel, porque si no, no. Y te vamos a poner aquí un corazón. Ok, chicos. Sí, tiene una funcionalidad muy padre, la verdad. Esa sonoridad, o sea, si esto lo podemos sacar mucho jugo. Esa sonoridad, justamente, me gusta mucho. La quiero poner acá, se ve un poquito más cerca. Esa sonoridad que ahorita soné, es otra manera de combinar, porque hace rato los estábamos combinando juntos, ¿no? En la misma cuerda. Que se puede, ayuda mucho para el funk, por ejemplo, otro tipo de combinaciones. Pero hay una que me gusta mucho, que voy a enseñar en el curso. De hecho, de aquí varios de los que comentan ya están inscritos. Qué bueno, me da gusto. Es decir, que estén ya listos para este, o el curso que empieza la próxima semana. Sigo recibiendo preguntas, ¿eh? Ya las estoy viendo. Entonces, fíjense, en tono de mi, ¿no? Acá. Y la vieja confiable acá, ¿no? Ok, ahí tenemos esta escala, ¿no? Pues va a pasar lo mismo, pero solamente que aquí lo que voy a hacer es como desmenuzar la escala. En vez de tocarlo todo junto, toco partes de otros trastes, ¿no? Entonces puedo formular acordes como estos, ¿no? Por ejemplo. Vamos a verlo en otra escala, ¿no? Una quinta escala penta acá, ¿no? Entonces tenemos la escala aquí. Igual, en vez de tocar la conjunta acá, o acá, la tocamos separada. O sea, toco esta cuerda, esta cuerda, y la de abajo. Y formo aquí ya un nuevo acorde de triada, realmente. Y esto lo voy a hacer en otras partes, en otras pentas, ¿no? Entonces lo voy buscando en todo, donde, ahora sí que donde se deje, ¿no? Esta penta. Esto suena padre, porque podemos aparte combinarlo. Fíjense, esto está en mi menor. Vamos a ponerlo esto en mi menor. Vamos a ver cómo se escucha. Para que lo escuchemos en otros tonos. Aparte, pues hay un montón de rolas, ¿no? Que tocamos en mi menor, entonces, pues, fíjense, ¿no? Primero como pentas, ¿no? Ok, le voy a poner un poquito de... Este, por ejemplo, con delay se oye padrísimo esto, ¿por qué? A ver, quiero mejorar un poquito el sonido. A ver ahí. Ese movimiento estuvo loquísimo, me encantó. Fíjense. Fíjense. ¡Gracias! 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 Porque aparte, ojo con esto, ¿no? Le voy a bajar un poquito la pista No sé qué tan fuertes, oiga, ahorita Le voy a bajar ahí un poquito de fondo Aquí el chiste de esto también es Ok, tengo la triada aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces formo o formulo aquí esto Lo puedo tocar como todo un acorde A lo mejor con un sonido más limpio ¿No? Más este Así que menos crunch, ¿no? Voy a arpegiarlo para que se oiga bonito Entonces podemos llevarlo para ciertos arreglos Esa es una parte Ahora la otra también es que lo puedo hacer como arpegio Pero más melódico, más como En vez de hacerlo junto, dejarlo junto Y dejarlo vibrar Lo hago punteado De cada uno Ahora la otra también es que lo voy a hacer Y luego lo voy a hacer Lo hago pasos Ahora lo voy a hacer 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 Porque empiezas a fusionar O sea, hago esto De estas tres notas Y me paso al que sigue Otra vez, fíjense En el de adelante lo mismo, fíjense Entonces, suenan padres las frases, ¿no? O sea, eso es más como solo O sea, eso es más como solo Fíjense, esa última Se puede hacer una infinidad de cosas Para sacarle jugo a la penta, ¿no? Y a mí me gusta más el sonido melódico Pero en considero también el shred está padre Pero ahí, por ejemplo, esta bajada Estoy sobre esa penta Pero en vez de bajarla así Y salto O, o Entonces, empiezo en la quinta Me voy adelante Y rebajo, ¿no? Pareciera como un arpegio Pero en realidad no es un arpegio Estoy bajando en la penta Pero en diferentes notas Se oye padrísimo esa penta O sea, la cosa de la penta Es como a moverla Diferenta como te acostumbras A tocarla de nada más hacer No, o sea Buscar otras combinaciones También la explota mucho Ya hasta parece fusión, ¿no? O al revés No, o sea muy bien muy bien, muy bien vamos a seguir platicando un poquito si hay más dudas, a ver déjenme checo el chat este, para más dudas entonces bueno, ya tenemos hoy un ganador Jeff Beck, ok tenemos un ganador, muy bien la que viene es más difícil este, está un poquito más difícil pero vamos a ver si alguien la contesta este, aparte ya casi se acaba el live así que no te van a tener mucho tiempo y no se vale que corran a Google y si lo hacen pues ya es, queda bajo su conciencia, jajaja pero a ver, el primero que me diga las últimas las tres marcas que usó Eddie Van Halen en los ochentas y noventas de guitarra si, le regalo una beca del nuevo curso de super pentas la que usó en los ochentas y noventas una pista en los ochentas nada más es una marca y en los noventas fueron dos marcas ok si alguien lo contesta aquí en el chat antes de que acabe este live este, ahí queda, no? ya te contestaron ahí Robert si es, efectivamente anda en treinta y cinco dólares luego te lo, te digo bien el precio en en pesos mexicanos Robert gracias por estar aquí también te agradezco mucho este, a ver, a ver por ahí vas pero faltan tres tres marcas de guitarra si 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 que llevas una llevas una nada más jajajaja cientos este a ver algo les iba a mostrar les iba a mostrar ah si cierto también quería platicarles muchas gracias a los que participaron en el guitar gym si este la verdad fue un buen eh curso de ejercicios voy a poner aquí tantito allá que me vean tantito hola de nuevo ya regresé este pues hubo unos ejercicios muy interesantes este último trimestre lo trabajé este más musical con otras dinámicas lo intenté este si me doy cuenta que algunos este se quedan un poquito retrasados de repente este y eso que trato de hacer la información un poquito más este digamos para todos pero bueno hay retos en la guitarra es que la guitarra es no no te puedes aburrir con esta cosa cuando crees que ya lo conoces todo vas a sacar un nuevo ejercicio de dónde quién sabe pero te sacas nuevas cosas está chido no entonces este este no Rafa no casi jajaja latinaste a dos perdón me distrajo el chat pero les decía no este el guitar gym estuvo muy bueno la verdad de hecho pues les agradezco este porque tuvimos guitar gym desde desde el año pasado empezó el 15 de enero y hubo tres trimestres que fue si mal no recuerdo enero febrero marzo luego abril mayo junio fue el segundo y hubo uno más ahorita que fue de septiembre octubre y noviembre y hubo un buen de ejercicios que muchos pues si este los pudieron seguir otros ya no tanto este y pues es normal yo estaba creando algunos ejercicios semanales para ustedes y es normal que algunos sean más complicados que otros pero bueno la idea es que tú tomes esas cosas y yo te recomiendo de lo que más te guste también lo practiques ahí está tu enriquecimiento musical porque yo te voy a enseñar un montonal de cosas no las tienes que aprender todas aprende lo que a ti te llame más la atención y que sepas que te va a servir también ahora las pentas si es básico tenerlas y explotarlas más porque es un recurso sencillo a la vez pero va a tener cuestiones y no he platicado de la shred pentatónica también que eso va a venir en el curso si ni de las combinaciones modales que también hay que ya lo he platicado en otros videos en lives no lo he platicado este todavía este pero también las fusiones que se pueden hacer y las formas de tocar las pentas como se darán cuenta muy bien a ver como va esto de acá va bien va bien a ver alguien ya latinó cerca no un ejemplo de de qué de pentas para jazz o sanova pues es que es lo mismo nada más es cambio el ritmo exactamente exactamente lo mismito solamente mientras sepas cuál es el tono principal lo malo es que no tengo ahorita una pista acá de gozanova pero a ver déjenme un segundito todavía no me voy ¿te has dado cuenta que tenías atrasado el live? si va atrasado yo aquí lo tengo en vivo en el celular y todavía está en la cámara que estaba tocando la guitarra pero pues es cuestión del internet bien chicos oigan también los quería invitar los quería invitar este para que vean este video que yo creo lo publico el sabadito este de acá ¿dónde está? ¿no lo liberó? no, no lo he liberado les quería enseñar un video bueno liberar un video vamos liberándolo porque si quiero invitarlos hice un top 6 de los guitarristas que más me gustaron por ahí yo creo se dieron cuenta este me gustaría mucho pues que lo vean a ver uno para que conozcan guitarristas que a lo mejor no conocen dos porque pues si están buenos estos guitarristas y valdría la pena que los escuchen a todos son de diferentes géneros hay de todo ahí y este y pues va a valer la pena que lo vean lo estreno el sábado es el top 6 de guitarristas del 2023 lo mejor que yo escuché este año a mi opinión si ustedes también tienen a alguien por ahí pues sería padre que lo compartieran este pues si ya vamos una vez a programar esto porque quiero quiero que ya se publique porque estaba interesante va muy bien Cramer, Ibañez y Pibi no fue Pibi, Ernie Ball falta llevan dos nada más Cramer y Pibi le falta una marca una marca que usó Van Halen hay alguna otra duda con todo gusto la contesto la chica lo del Bossa no es que no tengo pista de Bossa no va pero pues si Bossa no va o sea si fuera menos lo que ahí tenemos que quitarle un poco el overdrive porque es más bien lo que ya no tengo ahí a ver ahorita lo vamos a checar eso no aparece todavía bueno los voy a invitar por los chats así que ni se preocupen pero se viene este video del top 6 va que va también todavía tengo todavía tengo cupo para lo que es este el curso empieza la próxima semana justamente el jueves si estaría padre para quien quiera inscribirse voy a estar hablando de estos temas de la pentatónica pero a fondo cada clase se va a enfocar en un tema este para que para que aprendamos más o sea la idea de cada clase es que se lleven expandido lo que ya tenían en la penta como lo vieron en el temario no va a ver ahí de todo un poco y se va a poner bueno esto ok a ver por alguien quería algo en una penta este en un bosa nova no quien fue el que le preguntó ricardo a ver vamos a ver si se escucha esto desde acá dame un segundo y este a ver si se escucha la base pero sería lo mismo una base a ver espérame ahorita lo quiero poner esta pista pero no no jalo esta pista charbel no eso fue en los ochentas charbel pero aparte este no llegó a tocar o sea si lo invitaron a tocarlas pero no llegó a firmar a firmar con ellos entonces charbel no entra crammer si y lo transaron no le dieron ni una gota de dinero de las guitarras crammer las que usó en las crammer las usó desde el 84 en el disco de 1984 y en la era y en la era sami hagar todo el principio los utilizó los dos primeros discos utilizó la hammer la crammer digo y después de que transaron a eddie pues estuvo más feo porque tronó la marca de crammer a ver esto está en la menor entonces sería más o menos lo mismo Ricardo en improvisación porque ahí estamos en la entonces sería más o menos lo mismo depende de como lo vean vamos a hacerlo primero así eso sería de una manera de otra manera le voy a poner un poquito más un poquito más un poquito más no, no se puede ocupar igual de la misma manera en cualquier género un poquito más un poquito más no, no se te das cuenta no, no se te das cuenta cualquiera ahora mi estilo musical es más blues rock entonces pues sí lo adapto a esto un poquito más a mi estilo pero lo puedo tocar y se puede improvisar esa es la ventaja también de las de las pentas son súper 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 versátiles no, las podemos meter en cualquier cosa eso es lo padre no a ver Vivian Kramer Fender Kramer no 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 Steenberger este Steenberger nada más fue una guitarra pero no lo patrocinaron o sea si la utilizó tuvo una ya andaron más en YouTube o ya le preguntaron a la IA seguro esta nada más la utilizó en una gira pero no no firmó con ellos nada más se la compró porque era era más común ahí que si en los 80 fueron las primeras firmas de guitarra las primeras para varios guitarristas pero tú todavía podías utilizar tus propias marcas que quisieras entonces esa no entra Ibañez nunca utilizó Ibañez Eddie por lo menos en gira no jamás utilizó este Gibson si si tiene fotos con Gibson si tiene Les Paul es así pero no firmada o sea que tampoco vale aquí la la pregunta es hacia aquí hacia este marcas que estaban firmadas con él ok ok muy bien muy bien chicos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos si estamos retrasados este live según según esta cosa está retrasadito jeje pero bueno así es esto de estas cosas chicos muchas gracias por estar aquí les agradezco mucho me da mucho gusto ver alumnos interesados en estar aprendiendo esto la verdad y que estén entrando a los live y me estén preguntando cosas me encanta porque pues esto de la guitarra no muere sino al contrario que este pues al estamos este más bien aprendiendo y evolucionar y seguir evolucionando lo que es la pues ahora sí que la guitarra ¿no? ¿por qué? porque la guitarra apenas va a cumplir su primer centenario ok entonces pues tenemos que seguir explotando este instrumento lo mejor que se pueda ¿no? obviamente ha evolucionado también en sus accesorios ahora con lo de los sonidos yo estoy utilizando ahorita mucho lo que es este los amplificadores digitales aquí en la computadora y me gusta como como suena ¿no? entonces pues me da mucho gusto ver que están entrando muchas gracias la verdad a todos ustedes por estar entrando aquí a ver déjenme ver si no tengo más comentarios este creo que no y pues lástima ya terminamos nadie me contestó la pregunta I'm so sorry este era Kramer Music Man y ojo Music Man no es lo mismo que Carnival y este sí efectivamente Peeby Kramer la utilizó mucho en los 84 fue su primer firma a firma lo transaron todo lo que vendieron de sus guitarras con firma no le dieron ni una sola regalía se peleó con ellos los mandó a volar lo adoptó Music Man firmado con él hicieron justamente este modelo que se llamaba que después se llamó Axis pero al principio era este era un Eddie Van Halen este modelo ¿no? este y luego pero no no este pues no mercadearon bien los de Music Man la verdad se amenzaron ahí con Eddie y no generó lo que Eddie quería generar ¿no? entonces ahí fue cuando él se fue a Peavy pero a Peavy se llevó mucho de este diseño si ustedes ven las Wolfgang Peavy junto con esta la Axis de Music Man se parecen muchísimo tienen cierto parecido ¿no? este y ahí ya firmó hizo la marca Wolfgang que pues hubo tirajes grandes y ahorita ya ya conseguir una Wolfgang este ya es ahorita nada más usada y están carísimas ¿no? porque pues ya no las consigues las Wolfis este esta la sacó después tanto Music Man como Sterling le cambiaron el nombre a Axis todavía las venden estas y son muy buenas guitarras y pues la primera fue la que hizo Eddie la hizo con los lauderos ¿no? de Music Man este como dato cultural y luego ya después por este ya en el en el 2004 no no es cierto en el 2004 todavía estaba usando Wolfgang pero ya en el 2007 se independiza Eddie de Peavy yo me imagino que termina en contrato y sacan ya las crea las EVH las EVH o sea las Eddie Van Halen y saca ya todo su tiraje de guitarras tipo Wolfgang este guitarras ya de todo nuevas con diferentes diseños sacó los clásicos sacó la la réplica del Frankestrad entonces ya con su marca pues hacen un tiraje gigantesco guitarras de muy alta calidad la andan como de 20 mil pesos para arriba una guitarra de estas son muy buenas este la verdad y esas son las que ya se quedó Eddie ya al final de su carrera lo que usó ya lo último con Van Halen cuando se volvió a reunir con David Lee Roth en las últimas giras que la verdad pues ya ya estaba ahí mal Eddie ya no era el mismo de antes y este no pudieron despegar como antes no fue lo mismo eso y muchas cosas internas de la banda que se conocen vale entonces esa era la respuesta lástima pero bueno que gracias por contestarlo este ni modo los concursos así son va que va gracias chicos gracias por estar aquí en serio les agradezco mucho cuídenseme mucho nos vemos este la próxima semana para empezar el curso vale si alguien todavía no se inscrito pues todavía se puede inscribir la preventa termina el 10 ok o sea el domingo entonces los que todavía no han este aprovechado la preventa pues apúrenle aparte también ya si le estoy poniendo cupo a este porque no me quiero llenar de tanta gente así que ya me quedaban en la mañana 5 cupos ahorita no sé porque hace rato me inscribieron dos personitas me dijeron que dos ya se van a inscribir o sea que creo que ya me quedan tres nada más así que pues a ver quién más le va a entrar al ruedo vale muchas gracias chicos ah y bueno este live es este hace mucho que no sea live en youtube nada más rápido ya lo último ya los dejo ir en paz a que descansen pero voy a querer hacer cada jueves este un live de diferentes temas van a ser temas generales de guitarra puede ser de efectos puede ser este live este hablando de la industria musical por decir ejemplos no puede ser un live este hablando de el ego de los músicos hablando de los festivales de México hablando de las tocadas este y pues también para cualquier tema que ustedes quieren que hable pues háganmelo saber que tema les gustaría que hable de la música de la guitarra estaría padrísimo ¿no? y este si tienen amigos pues también invítalos al canal porque voy a estar subiendo un live todos los los este todos los jueves y en facebook pues van a ser espontáneos como en la mañana hice un live ahí improvisado a nadie le avisé y aún así pues ahí hubo un poquito de gente y pues estuvo divertido en la mañana también un live quizá en el face también estuve enseñando algunas cositas ¿va? y pues voy a seguir compartiendo todo lo que pueda compartirles hasta que hasta que me bloquee internet no es cierto hasta ver donde llegamos hasta que el cuerpo aguante como dice ritmo peligroso bueno chicos pues ya me voy cuídense mucho gracias por estar aquí qué buena onda nos estamos viendo ¿sí? todos los jueves los vamos a hacer Ricardo y si ustedes siguen entrando a los live yo lo sigo haciendo todos los jueves gracias Rafa vamos a hacerlo más seguidos gracias Alejandro qué chido muchas gracias a todos los que estuvieron aquí un ratito cuídense mucho descansen feliz jueves mañana último día de semana así que vamos a echarle toda la galleta vamos a seguir tocando improvisando y echándole ganas descansen buena noche y mucho rock y echándole ganas